Ahora sabes que necesitas para vencer a un monstruo. ¿Te parece que es el mejor modo de arreglar los vacantes de los monstruos? ¿Qué es el monstruo? ¡Matadlo! ¡No le deis tregua! ¡Escolta la espalda! ¡Escolta la espalda! ¡Estoy viento! ¡Mi cara no! ¡Que veas lo que sea! ¡Randor! Siempre que me encuentro contigo, los Nazgul andan cerca. Mientras lleves ese anillo, estarán más cerca de lo que desearías. Por ahora, no tengo elección. ¿Cuántos Nazgul hay allí? Solo uno. Isildur. El rey que cortó el anillo único de la mano de Sauron. Y que luego se lo puso. Es... Es el legado de tus anillos, Kelever. Esos hombres murieron en Mina Sicil. ¡Esos ya no son hombres! Alzar a sus enemigos, negarles descanso, volverlos contra sus hermanos. ¿Es que no hay artimaña que no emplee el Rey Brujo, por vil que sea? Te aseguro que habrá muchas más. Será mejor que no nos vean venir. Eres libre de la oscuridad. Regresa a tu lecho. Eres libre de la oscuridad. Ahora son mis esclavos. Ve en paz. En otro tiempo comandé ejércitos de hombres. Ahora me seguirán de nuevo. Tus ejércitos son míos. Yorosh. Yorosh. ... ¡Gracias! ¡Vamos, Talion! ¡Y Sildur debe andar cerca! ¡Te someterás al rey brujo y lo servirás a nuestro lado! ¡O morirás y te haré volver para que seas mi marioneta! ¡Esa es la elección que te ofrezco! ¡La rechazo! ¡La mirada del señor oscuro arde! ¡Los hombres perecerán y desearán! ¡Mi ejército es incansable! ¡Es infinito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La luz de Arendil nos protegerá! ¡No puedes vencer, estúpido Montana! ¡Gracias! 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 ¡A toda costa! ¡A toda costa! ¡A toda costa! ¡El botón! ¡A la costa! ¡Amén! ¡Amén! ¡A la costa! ¡A la costa! ¡A la costa! ¡ investigación! ¡Sálvame! Isildur alzar aún más caídos de Gondor. Lo buscaré. Tú y yo nos volveremos a ver. Gracias al anillo que llevo, sé que eso es verdad. Aumenta sus filas tan rápido como las reducimos. No hay un enemigo más fuerte. No hay enemigos sin debilidades. O fortalezas que podamos usar. Nuestro favor. Nuestro favor. No hay una hermosa McLare! No hayує idea. Ciudad Gracias por ver el video 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 Dallion Hay que destruir las madrigueras ¡Skull! 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 Mordor es solo el principio Ni siquiera la Tierra Media lo satisfará ¡Skull! ¡Skull! ¡Suscríbete! 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 ¡Dario, hay que purificar los tótems! ¡Suscríbete! 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 ¡El ritual nos ensordece! ¡Los empurece! ¡Detén el ritual! ¡No podremos detener el ritual si no pasamos throughs de esos wils! ¡La obra continúa... ¡Prepárense! Esos negromantes no van a parar hasta levantar a todos los muertos de Mordor Un ejército digno del nuestro Hemos conquistado los fuertes de Mordor Entonces es hora de llevar la lucha hasta Barad-dûr y Sauron Un ejército digno del nuestro 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 nuestro Un ejército digno del 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 nuestro nuestro